De nueva cuenta, esta ciudad registró un violento caso de sangre. Los hechos ahora tuvieron lugar en la colonia María Eugenia en donde pistoleros atacaron a una pareja, resultando un varón muerto y una fémina lesionada. Así lo confirmaron instancias de seguridad a El Piñero de la Cuenca. Los hechos se registraron la tarde de este miércoles, alrededor de las 19.15 horas, sobre la avenida Jorge L. Tamayo, justo frente al popular Salón Victoria. Por tal motivo, fuerzas del orden activaron el protocolo de seguridad correspondiente. De manera extraoficial se dio a conocer que pistoleros irrumpieron en una vivienda de la zona y, sin miramientos, atacaron a la pareja que allí se encontraba, dando muerte al varón y lesionando a la dama que le acompañaba, cometido el crimen. Los infractores escaparon rápidamente, esquivando así toda acción de justicia cuyos policías arribaron al sitio minutos más tarde, pero solo para dar cuenta del caso e iniciar el trámite legal. Este miércoles, en la región de La Costa, precisamente en el municipio de Pinotepa Nacional, dos mujeres fueron atacadas y asesinadas a balazos. Las víctimas eran mamá e hija, identificadas como María Juana López y Mariana Baños López. Y ayer, martes, en esta ciudad de Tuxtepec, la ingeniero químico Irma Granados Barojas fue asesinada a balazos cuando arribaba al complejo comercial Multiplaza.